Oye, enhorabuena por el trabajo. Gracias. Eso también es una alegría. Te digo algo desde aquí a Paola. ¿Se ha vivido el cambio? Porque dijiste que querías enfocarte a las redes sociales. No tienes nada que decir a Paola. Pero ha dicho cosas delicadas y va a hablar delicadamente. Os arremete con patrulla. Eso es. No tengo nada que decir. Lo siento mucho por vosotros. Entiendo que te reservas para mañana. Reventadísima. Necesito un calor igual que tú, que hace un calor horroroso. Se te ve contenta. La nueva etapa, a pesar de que Paola hable y arremete contra los campos. Ay, pero es que eso no va conmigo. A mí es suficiente. ¿Vale? Gracias. No se sabe los detalles, pero va duramente contra tu tía. Lo siento, es que no tengo nada que decir. ¿Vale? Dejad que me vayas. Lo pido, por favor. La ausencia de tu primo en este funeral. Nada que decir. ¿Qué querías enfocarte a las redes sociales? ¿Podrías decir a qué se debe ese cambio? Bueno, es que he trabajado en la televisión desde que he empezado a trabajar, entonces me parece nada raro. Compartir el plato con tu tía me imagino que es un placer y la vas a arrojar mucho ante esas declaraciones de la obra. Siempre, ¿vale? Siempre con ellos.